Agradezco mucho que nos acompañe en esta mesa de trabajo al doctor Juan Salgado Brito, quien bueno, todos ubicamos en el estado de Morelos como uno de los personajes de la vida política con desde luego más experiencia, no solamente ha sido diputado federal, ha sido también candidato al gobierno del estado y bueno, hoy está precisamente como director regional en la zona centro de delegaciones federales de la Secretaría de la República. de Gobernación. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Lili, encantado de estar aquí con ustedes y muy agradecido por la oportunidad pues de compartir pues experiencias y qué estamos haciendo en nuestro trabajo. Así es, muchas veces, bueno, pensamos que todos los problemas tienen que ser resueltos por el ayuntamiento o por el gobierno de la ciudad o estado en el que vivimos. A veces se nos olvida un poco que también contamos con la representación del gobierno federal en cada uno de los estados y para eso existen las delegaciones, doctor, usted está al frente de esta zona centro en cuestión de la coordinación de estas representaciones del gobierno federal. platíquenles un poquito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿En qué consiste? Mire, brevemente le diré, el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, integró cinco coordinaciones regionales de la Secretaría de Gobernación en función de la Secretaría de Gobernación en función de los gabinetes de seguridad de las regiones como se dividió el país para las acciones y esfuerzos por seguridad. Y aunque los delegados de gobernación no estamos ocupados propiamente de los temas de seguridad, sí corresponde a la misma zonificación. A mí en lo particular me toca la coordinación regional en las entidades de la zona centro que comprenden la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrejo. En cada una de las entidades federativas tenemos un delegado de la Secretaría de Gobernación que a su vez es el coordinador de los delegados federales de las distintas dependencias del gobierno de la república en la entidad. Y el compromiso es contribuir al seguimiento y a la evaluación del desempeño y del cumplimiento de los programas, de las acciones, de los compromisos del gobierno de la república en cada una de las dependencias. La premisa fundamental en la Secretaría de Gobernación es ver que la gobernabilidad permanezca vigente en todo el país y para esto pues tiene que existir una buena coordinación del gobierno de la república con el gobierno del estado y los ayuntamientos y una buena coordinación de los delegados federales entre sí para lograr el propósito y el compromiso a que nos ha llamado el presidente Peña Nieto a hacer de este un gobierno eficaz con el mayor sentido de compromiso social y con la más puntual responsabilidad respecto al manejo y aplicación de los recursos federales. En el caso específico del trabajo que se ha hecho en Morelos desde su representación en esta dirección regional de la zona centro le hemos visto motivando, supervisando y coadyuvando en temas de combate a la pobreza por ejemplo que fue uno de los más importantes en donde se lograron coordinar autoridades municipales, estatales y las representaciones federales en esta entidad. Desde luego hay programas prioritarios del gobierno federal donde concurren diversas dependencias federales y en esto la Secretaría de Gobernación a través de su delegación debe estar muy pendientes como pendiente estuvo como bien dice sobre los programas de combate a la pobreza y la cruzada nacional contra el hambre. Estamos también ahorita instrumentando la participación de todas las dependencias federales en el sistema nacional de protección integral a niñas, niños y adolescentes que se está llevando en todas las entidades del país y que requieren la participación y apoyo además de las dependencias del gobierno federal de los otros órdenes de gobierno, el estado y los municipios. Desde luego en la representación que tiene el gobierno de la república aquí en la región centro del país, ¿cuál consideraría que es la coordinación que han logrado con los estados y en sí mismo con las delegaciones en beneficio de los habitantes de esta zona? Yo creo que ha sido una buena coordinación, el trato que yo he tenido con los gobiernos de las siete entidades ha sido pues para advertir un gran sentido de colaboración y de coordinación. Mi trato con los señores gobernadores así me ha permitido percibirlo, ¿verdad? Miren, la Secretaría de Gobernación en cada entidad tiene cinco representaciones. Tiene la Policía Federal, tiene el Instituto Nacional de Migración, tiene el CISEM, tiene la coordinación de la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas y tiene la delegación en sí de la Secretaría de Gobernación que se ocupa más de temas y conflictos políticos y sociales. En todas las entidades, pues yo he sentido una gran disposición, ahora obviamente en algunos estados pues hay mucho más trabajo y más conflictos que en otros. Bueno, no omito decirle que el estado de Guerrero, donde también yo fui delegado de la Secretaría de Gobernación, bueno, pues considero que se ha manifestado y se sigue manifestando el mayor índice de conflictividad social, ¿no? Por muchas razones, por la pobreza extrema, la desigualdad, la injusticia que padecen en las distintas regiones del estado de Guerrero. Y en otras, pues más en otros menos y es también por temporadas, ¿no? En algunos casos, pues nos hace crisis un conflicto, con la voluntad de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes se atiende y se resuelve, pero, como le decía usted, el objetivo fundamental es preservar la gobernabilidad. Y esto se logra, pues, atendiendo a la gente, escuchándola y resolviéndole sus problemas. En estos siete estados que conforman la zona centro del país, en director, ¿cuál consideraría que es la mayor demanda? ¿El tema de la seguridad? Indiscutiblemente. ¿Sí? Indiscutiblemente. La mayor demanda, la más sentida demanda y reclamo es por la seguridad y en contra de la violencia, que lamentablemente se vive y se padece en todas las entidades, en unas más, en otras menos. Y desde luego ha habido una actitud de colaboración desde los gobiernos locales con la federación. Total, ¿no? Y no solamente para mandarles más elementos de las fuerzas de seguridad, sino para emprender acciones junto con los gobiernos de los estados y de los municipios, que vayan a identificar y atacar las causas de la violencia, de la delincuencia y de la inseguridad. Por último, director, y bueno, como esta es la primera, esperemos, de varias pláticas en donde podamos instruir a la población de los servicios que ofrecen, por ejemplo, las delegaciones federales en Morelos y su trabajo que es supervisar las representaciones en toda la región centro del país. ¿Cualquier ciudadano puede acercarse a las representaciones del gobierno de la república o tiene que pasarse un filtro o tiene primero que rebasarse la autoridad estatal para que intervenga la federal? ¿Cómo se opera? No, mire, cada quien pues tiene sus funciones y sus atribuciones muy definidas, ¿no? Las dependencias del gobierno del estado, del gobierno federal o del gobierno municipal. Sí es muy importante intensificar la información, la orientación, la difusión de los programas, de las obras, de las acciones, de los apoyos que cada una de las dependencias otorga a la ciudadanía. Pero además de difundirlas, ¿verdad?, de darlas a conocer, el decirles cómo acceder a los beneficios de estos programas, de estas obras o de estas acciones y apoyos del gobierno. Bueno, ahí pues es donde cada delegado federal tiene que redoblar el paso para estar más cerca de la gente, para tener una mayor identidad con los beneficiarios de los recursos de su dependencia y tener una mayor cercanía con la gente más necesitada de esos programas y de esos beneficios, ¿no? En esa medida, en la medida de que los funcionarios del gobierno federal, del gobierno de la república, en la medida que estén más cerca de los ciudadanos, de la población, yo no tengo duda que en esa medida va a cambiar el ambiente y la gente tendrá una mejor percepción y una mejor opinión del gobierno y de sus gobernantes. Hechos hacen amores y no buenas razones, dice el dicho. Excelente frase para concluir esta conversación. Le agradezco muchísimo su tiempo. El director regional de la zona centro de delegaciones federales de la Secretaría de Gobernación, el doctor Juan Salgado Brito, gracias por habernos acompañado en esta mesa de trabajo. Gracias, Liliana, y muchas felicidades al equipo extraordinario de Radio Fórmula que encabeza don Rafael Pérez Javí. Al contrario. Vamos con esta conversación a una pausa breve. Volvemos con más.